Los metros para la calle, no es salida, es una salida, entonces este, y no lo ha hecho un vol muy larga. La administración pasada, simplemente, no puede llevar a cabo los trámites para... Sí, no, todo, sí, wey, todo. A ver, es que se entiende este tema. Es que la verdad y con todo gusto. Sí, o sea, es que ya está ahí de todo. Sí, es lo que le dice el señor. Es que, dice, no, es que usted no, como que no piensa que no soy una cosa. No, es que no, es que hay un trámite. Mira, lo que nosotros jugamos le facilitamos, es que la voluntad. Sí, sí, funciona, pues claro, para eso sí, ver que todo está en regla, todo está en regla y todo está en regla. Mira, si me das el favor de darle el nombre. Muchas gracias, gracias a ustedes por confiar y estamos allá a la orden. Y ahí se las descargamos, ahí que la cuiden. Gracias. Y en qué le puedo ayudar? ¿En qué? ¿En qué la puedo ayudar? Nosotros somos de aquí de Santana. Nosotros como asociación tenemos participación de aquí de Santana y varias reuniones a Pénjamo, incluso en la Piedad. Nosotros nos hemos enfocado en apoyar a personas con cáncer, hacemos carmesis, rifas. Hacemos algo con lo que podemos nosotros y lo que la gente que nos compra boletos para la rufa y lo que hacemos, lo que podemos. Aparte de que estamos en, participamos en una asociación a nivel Michoacán que se llama CAF, cadenas de apoyo biker, para darle seguridad al que viaja, al que lleguen seguros a su lugar, para evitar robos y todo eso. Queremos, si nos pudiera brindar una cita o dar una plática con usted, para que haya más que nada tolerancia al motociclista, al viajero. Porque hay veces que nos ha tocado que salimos fuera, ya sea a las autoridades. Nosotros nos portamos lo mejor posible, pero sí también hay veces que los elementos se portan agresivos y nos toca. Vamos, salimos fuera a los eventos. Por lógica, venimos con una que otra chela, pero venimos conscientes de lo que venimos haciendo. Al igual, queremos hacer algo y con el apoyo de usted y varias corporaciones que ya hemos platicado con ellos, pero principalmente nos piden que platiquemos con usted, que es la autoridad mayor, para educar y tratar de controlar a los mortálicos, a los chavos de baja cilindrada, que es donde más se han presentado accidentes. Entonces, si nos pudiera por ahí dar más. Por todo gusto, la siguiente semana, yo creo que ya el lunes de acá, a ver si vengo. Sí, de hecho, con el señor Enrique, él es el que nos ha apoyado ya en los tres eventos. Entonces, principalmente queremos ahorita, aprovechando la ocasión, platicar con usted. Sí, por todo gusto, vamos a hacer algo sin que no te miran, que pasan en los latos. Yo creo que ya el lunes de acá. Está muy bien, está bien. Muchas gracias. Vale, a la orden, gracias.